Esta es la Academia de Ciencias Policiales ACIPOL, la academia superior de la institución donde se forman sus oficiales, una construcción de inspiración clásica ubicada en la comuna de las Condes, que a partir de ahora tendrá un nuevo nombre. Esta es la orden firmada por el director general de Carabineros, donde se establece que la academia se llamará ahora General Rodolfo Estangue. El ex uniformado dirigió la institución entre 1985 y 1995, fue miembro de la Junta Militar y tuvo una compleja relación con el gobierno de Eduardo Frei. En abril de 1994, el entonces mandatario le pidió la renuncia en medio de la investigación judicial sobre el caso de Goyaos. El ministro en visita, Milton Juica, lo había acusado por incumplimiento de deberes militares y obstrucción a la justicia. Estangue fue a la moneda y su respuesta se recuerda hasta hoy. Yo no me retiro. No existía entonces el mecanismo institucional de remoción y pese a la expresa molestia del gobierno, el general se mantuvo en su cargo 18 meses más. La decisión del general Rosas de bautizar la academia con el nombre de Estangue generó inmediata polémica. A exigirle que eche pie atrás a esta designación, porque reitero e insisto, es una provocación. Hay que validar personas que se han entregado por los países, no andar con estos vetos. Al contrario, el general de la República pueda determinar la legalidad del decreto de carabineros. Hay una estatua salvadora yendo frente a la moneda y eso no llama a nada. Es una figura dentro de carabineros de Chile. Desde carabineros señalaron que la decisión se justificaría en el hecho que Estangue gestionó y equipó el actual edificio de Asipol. Fue director del plantel, además. Se defienden de las críticas, planteando que hasta hoy no ha sido condenado penalmente por delitos. Argumentos que no convencieron a la oposición, donde incluso pidieron la salida del general Rosas.